La semana 78 de guerra entre Rusia y Ucrania ha sido una de las semanas que más noticias nos ha dejado de todo el conflicto, con varios hechos de primerísima importancia. Así que venga, vamos a darle que hay mucho que contar. Pero antes de comenzar simplemente deciros que ya ha salido a la venta mi nuevo libro, 2100, una historia del futuro. Un proyecto que me hace una ilusión tremenda y en el que trato de intentar descifrar el futuro del mundo a través de un análisis de las macrotendencias geopolíticas, tecnológicas y socioeconómicas, actuales e históricas. Y para que lo podáis disfrutar en LATAM también está en formato ebook. Os dejo el link en la descripción. Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. Comencemos como siempre por el frente. Lo más destacado nos llega desde el frente de Zaporizhia. Allí los ucranianos han tomado la localidad de Robotine, un objetivo que se le resistía desde hacía más de dos meses. No obstante, los avances en este frente están siendo cada vez más rápidos y las tropas ucranianas ya se encuentran cerca del siguiente asentamiento, que se llama Novo Prokopizka, el cual está siendo ya bombardeado. Aún así, Rusia no ceja en su empeño de defender este frente por delante de la principal línea de defensa, y no en ella, lo que está quemando bastante a las reservas rusas. En este frente llama la atención la superioridad artillera a favor de Ucrania, de una manera que no habíamos visto hasta ahora en la guerra. Y es que el fuego de contrabatería ucraniano está siendo muy efectivo, lo que hace que Rusia no pueda exponer mucho sus cañones. De hecho, en el siguiente gráfico podéis ver perfectamente como las pérdidas de unidades de artillería rusa se han multiplicado desde el inicio de la ofensiva. La toma de robo tiene abre la puerta a las tierras altas desde las que se domina Tokmak, el verdadero objetivo estratégico de Ucrania, que aún queda bastante lejos. A pesar de este avance, el Wall Street Journal publicaba esta semana que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos evalúa que la ofensiva de Ucrania no logrará llegar a Melitopol. Una ciudad importantísima porque se considera la puerta de entrada a Crimea. La ciudad está en la intersección de dos importantes carreteras y una línea ferroviaria que permiten a Rusia trasladar personal y equipo militar desde Crimea a otros territorios ocupados en el sur de Ucrania. El artículo añade que la inteligencia americana esperaba que Ucrania hubiese asumido y aguantado más bajas al principio de la ofensiva, antes de cambiar de táctica, y que el Pentágono aconsejó centrar todas las tropas ucranianas en un solo punto y no en varios, como finalmente se hizo. Y ahora vamos con el frente de Velika Novosilka. Allí los ucranianos tienen cuatro objetivos posibles. El primero es el pueblo de Priyudne, donde los ucranianos se encuentran a las puertas de la localidad. El segundo es Tavitne, localidad que ya están bombardeando y que es la puerta de otro objetivo, Estaromlinivka, la localidad más importante que los rusos controlan en la zona. Por último, los ucranianos ya se están esforzando en tomar la zona de Novodonetské, para asegurar así su flanco y dar seguridad a su ofensiva por Estaromlinivka. Otro artículo en el que nos tenemos que detener es en uno publicado por el New York Times, el cual dice que la guerra se ha cobrado ya 500.000 bajas entre heridos, muertos y capturados. Citando funcionarios estadounidenses, el artículo afirma que las bajas militares de Rusia se acercan a las 300.000, incluyendo 120.000 muertos y entre 170.000 y 180.000 soldados heridos. Por parte ucraniana, las bajas se cifran en unas 180.000, de las cuales 70.000 serían soldados fallecidos y de una horquilla de 100.000 a 120.000 heridos. Por cierto, la brigada Azov ha vuelto a ser desplegada en el norte de Lugansk, después de que ésta estuviese reforzándose y descansando, tras haber quedado exhausta. Recordemos que la brigada Azov, antes conocida como el batallón Azov, es una brigada ultranacionalista de extrema derecha, que destacó mucho en los primeros tres meses de la guerra, al vender muy cara su piel en el sitio de Mariupol, donde aguantaron hasta el final en la planta de Azovstal. Mientras, el Instituto de Estudio de la Guerra ha publicado que el ejército ruso anda corto de neumáticos y autopartes de camiones Ural y Kamaz, algo que podría lastrar, y mucho, la logística rusa. Otra noticia que nos ha dado esta semana es la confirmación de que Países Bajos enviará hasta 42 F-16 a Ucrania, mientras que Dinamarca enviará 19. De esta forma, los neerlandeses se toman su particular venganza por el avión comercial procedente de Ámsterdam, que los prorrusos de Donetsk derribaron en 2014, con 283 pasajeros y 15 tripulantes, de los cuales 192 eran neerlandeses. Y es que el sistema antiaéreo con el que los prorrusos derribaron el avión había sido proporcionado por Rusia, un sistema aéreo que volvió a Rusia, a la par que el gobierno ruso simulaba no saber nada y acusaba a Ucrania de haber derribado el aparato. Y por último, vamos con la noticia de la semana, que no es otra que la muerte de Prigozhin, líder del grupo Wagner, cuyo avión fue derribado por las defensas antiaéreas rusas. En el avión también viajaba parte de la cúpula del grupo Wagner, incluido su fundador, Dmitry Utkin. Esta noticia da mucho de lo que hablar, así que os dejo un vídeo en la descripción con todo lo que tenéis que saber al respecto. Los rusos también han confirmado que el general Surovikin ha sido relevado de su puesto, que será movido a otro puesto en el Ministerio de Defensa y que de momento se encuentra de vacaciones. Recordemos que su Urovikin fue arrestado el día de la rebelión de Wagner y desde entonces no se le ha visto. Vamos, que cualquier día igual tiene un accidente de avión. Y esto es todo por esta semana. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y si te gusta la economía y las finanzas, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.